buenos días gente que tal como estáis buenos días es de día así las 10 y 3 y 3 y 3 minutos de la mañana aquí estoy de vuelta vamos a bajar un poquito volumen hay 12% y una mejilla estoy desentrenado que tal buenos días bueno os comento os comento os comento que acabo de madre mía no tiene con los focos nadie en los focos me falta me falta el aliento la fuerza de la pasta las ganas de verte que cantaba esto para bueno me falta buena iluminación decía os comento ayer ayer día 20 20 y 20 y 24 24 de febrero del año 2023 de nuestro señor terminé la campaña de recogida aceituna por fin al fin al fin entonces ya ahora evidentemente seguimos trabajando porque el campo hay que trabajar como cualquier otro trabajo pero es distinto ya no es otro tipo de otro tipo de faenas y otro tipo de de averiguarte el día entonces a lo mejor tengo un poquito más de tiempo para hacer algún vídeo que otro de los que a mí tanto me gustan yo sí yo he notado he notado que no tengo tanta fuerza como como antes no cuando yo hacía vídeos de review de eso y otro o cuando escribía mi blog el blog ya lleva tiempo bastante bastante tiempo parado nuevamente me ronda por la mente dejar el blog el dejarlo y simplemente dejarlo con el subdominio punto wordpress.com y ya no publicar más en él pero te te queda esa no cosa de tener un sitio centralizado para 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 poner todo tu contenido bueno yo no quería hablar de eso quería hablar de de linux que aunque ya no tenga yo la fuerza que tenía antes de vez en cuando pues si me gusta no y sé que muchos y muchas me seguís siguiendo me seguís siguiendo entonces una moto aquí en el monitor bueno entonces que aquí me veis en arch quien me iba a decir a mi edad no prácticamente abuelo que me iba a quedar finalmente en arch arlinos con plasma madre madre de dios arlinos 6 1 12 estamos deseando que llegue el kernel 6.2 el kernel 6.2 y mesa 23 van a traer por fin a mi intel arce así que estoy esperando está en testing está en en arch a ver si la mete pronto el kernel se entiende a los repositorios estables hace poco en una de mis equipos active la rama testing de arch sí pero no prefiero esperar a estable bueno 6 1 12 como veis el kernel en la variante c en la carne real ya me acostumbrado a él plasma 5 27 1 que decir de plasma 5 27 1 que auténtica maravilla puedo decir sin miedo a equivocarme que esta versión de plasma 5 27 va superior a 5 26 sobre todo con wildland con wildland me ha maravillado realmente va estupenda esos leves cambios que apenas notas pero estás trabajando en el equipo dices tú no todo ese ese es ese sprint ese reprise esa esa aura noto ese brilli brilli esos colorinchis noto esa forma distinta que desde aquí me enhorabuena de verdad al equipo de desarrolladores de kd plasma porque han hecho un trabajo espectacular así en mayúscula y separada por guiones espectacular y cuando llegue plasma 6 todos estamos ardiendo en deseos de que llegue plasma 6 pues era una cosa tremenda yo mi uso de escritorio ya sabéis que es normal es ir en abrir una ventana para una cosa cerrar la ventana y ya está entonces no suelo exprimir los escritorios ni este ni otro al máximo y entonces a lo mejor me pierdo algunos detalles pero la gente que si le gusta trabajar de verdad con el escritorio sabrá mejor que yo que esta versión esta versión es para besarla yo noto por ejemplo los bordes cicos de la ventana yo uso bris lo noto ahora muy definido todo lo noto perfecto lo noto no noto se nota se siente el plasma presidente se nota se nota bueno plasma 5 27 1 en arch en otras distros rolling como tumbleweed y alguna más seguro que también ha entrado y aquí tenéis mi equipito slim buscar que he dejado ya el equipito que me armó la gente de slimbo maravilloso mi intel y 5 12 mil 400 gama media resultó y mientras la joya corona para la joya de la corona para mí mintel mintela rc a 7 7 0 la gráfica no carnel 62 por favor te lo pido te lo ruego ars lanza ya el carnet 62 como estable en tu en tu rama en tu rama estable lanza mesa 23 que salió ayer por favor arlinos lanza mesa 23 lanza el carnet 62 que podía tener un pp a de nuevo un tono ya que estoy en arch estoy en arch yo quiero lo quiero en arch y bueno es maravilloso bueno quería comentar una amiguita una cosa a lo mejor alguna gente se disgusta otra no lo que uno sí otros no pero este es así ya sabéis que yo lo he dicho muchas veces yo estoy arlinos simplemente porque me gusta porque funciona que lo de la vertiente filosófica software libre libertad etcétera chapó ninguna pega pero no es mi motivo por el que estoy estoy porque me gusta y porque funciona funciona si me gusta si funciona a mí maravillas ese es mi único motivo puedo ser simple puedo ser simple soy así de simple soy un simple no soy simple pero hay otra gente más pasional más pasional que si se va por la vertiente de las libertades perfecto aquí cada uno opina como quiere esto va incluido con geniolinos evidentemente en el software libre pero a veces el día unas tan ganas yo creo que ya para los tiempos que estamos innecesarias yo caí yo caía en agallas tan ganas y no hablo de si tan ganas no tú me dejas antes de querer cuando necesitaba no es otra si tan ganas no ese es el ex de rosalía y bueno entonces dentro de esta opinión mía de que uso geniolinos y sabor libre porque realmente funcionan ya sabéis que no tengo ningún reparo en usar macos ni en usar windows ni en usar iphone en usar android también porque lo que uso me funciona y ya está ahora ojo cuidado dentro de esto también soy los que opinan que existen demasiadas distribuciones geniolinos y existen demasiados escritorios geniolinos lo que llamamos diversidad tiene su punto bueno evidentemente pero también tiene su lastre y entonces esta dispersión en miles hace que prácticamente no tengamos fuerza frente a otros sistemas operativos yo defiendo geniolinos porque lo uso porque me encanta a mí siempre me veréis en mis vídeos defender publicitar a geniolinos no me veréis difundir publicitar a windows ni difundir publicitar a macos que los uso también ojo bueno 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 eso no se lo quite ya no lo tengo ya no lo tengo pero bueno entonces todo mi contenido prácticamente el mil por mil de mi contenido es genial y nos pero sí 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 opino que hay demasiado hay demasiada repetición ahí no como cantaba willy beville demasiado corazón de más y no hay demasiada repetición demasiadas cosas idénticas clones de clones for the fork hay muchas distros que sobran sintiéndolo mucho con el corazón os lo digo proyectos pequeños que no van a ningún sitio más allá del primero del quinto de tu cuñado de tu primo que tienen su razón de ser de ser la tendrá para esa gente pero digamos que a nivel de la jungla a nivel de competitividad a nivel de de ofrecimiento de estar ahí no no van a ningún sitio y no es que digamos bueno es que solamente se debería quedar fedora y rajat y canonical y no 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 hablo de eso hablo de qué de que no hay unidad realmente los viejos como yo que lleva mucho tiempo en esto sabemos que nunca la ha habido no en el tema de unificar fuerzas de arrimar el hombro a proyectos para intentar 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 pues que hacer frente a otros sistemas propietarios otros sistemas privativos aquí no aquí yo no yo no estoy yo no estoy con conforme yo no estoy de acuerdo contigo voy a hacer un fork dentro del caso ese fork yo no estoy de acuerdo tampoco contigo ni con el original voy a hacer otro fork ya son dos for 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 y así sucesivamente que es una de las es una de la grandeza del software libre ojo también hay es decir a pillar coger agarrar el código modificarlo a tu a tu a tu a tus necesidades no a tu gusto pero eso tiene la de ventaja de que se queda para ti para tu cuñado y no va a ningún otro sitio que no tiene por qué ser necesariamente malo pero si ahora es totalmente invisible bueno voy a lo que a lo que hoy por cierto que aquí tenéis en molinos debo decir con todo el dolor de mi corazón que ya no leo blogs de linux muy linux es el único que leo cuando leo y el amigo víctor inter free word también lo de vez en cuando pero ya no leo blogs de linux ni el mío no antro ni el mío si no entro ni el mío veo vídeos y veo el blog simplemente muy lino es punto con la corriente que llevan a ellos a la hora de publicar pues no me disgusta bueno aquí tenéis el linux 62 activa el soporte para la gráfica sinta de rc mejora ptrs fs y bueno y mesa 23 así que arlinos te lo pido por favor mételo ya hoy ahora mismo mete el kernel 62 y mesa 23 para que yo pueda disfrutar de mi intel arca 770 y no ves y que no me funciona la aceleración gráfica todavía para hacer streaming con la gráfica no me funciona en arlinos hasta que llegue el kernel 62 arlinos te lo pido bueno el otro día el amigo eduardo medina diversidad y fragmentación dos cosas que van erróneamente de la mano en linux publicó este artículo llamado así como éste que yo no conozco adorno medina más allá de leerlo muy linux y conste de que no conozco adorno medina más allá de que vino una de las charlas de samorejo geek la tendré que retomar cuando ya empiece a mejorar el mejorar el tiempo pero que es el tiempo el tiempo bueno es que llueva no es calor pero bueno ya me entendéis y en publicó un artículo de opinión viene a decir más o menos lo que yo he dicho que sobran linux que sobran distros y que sobran escritorios yo soy de la misma opinión de hecho dejé mi comentario como nunca comento muy linos pues se fue al spam y hasta los otros días no lo han visto no le han dado paso nada pero yo dejaba un comentario insignificante que decía soy de la misma opinión que el artículo ya está no decía otra cosa bueno si queréis leerlos convido seguramente muchos de los que pasáis por este canal ya conocéis muy linos y lo habréis leído y bueno pues comenta más o menos lo que algunos pensamos que sobran y aquí es donde viene aquí es muy linos todos los días es una fiesta 87 comentarios algunos falta de respeto otros han sido eliminados otros editados para quitar falta de respeto etcétera etcétera no voy a leer comentarios no se trata de eso simplemente se trata de cuando uno da una opinión diferente cuando uno da un punto de vista distinto cuando uno da una posición que no es digamos la que se debe adoptar en este sistema la que se debe de adoptar en este tipo de software pues la gente más pasional se desboca sin control y pierde el respeto y bueno yo creo que eso y ya os digo yo también he pasado por aquí lo que pasa que tengo tengo eso de como he comentado al principio de que yo uso lino simplemente porque me funcione porque me encanta porque me gusta no lo uso por otra cosa más allá de eso pero aquí si leáis comentarios algunos realmente realmente dan dan cositas no dan cositas me la digo podéis leer si queréis no no voy a comentar ninguno simplemente os leo la lista hay gente que opina como yo hay gente que no bueno y de todo hay un poquito y pienso que se debería se debería poder opinar sin necesidad de atacar al 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 editor que ha dado su opinión artículo opinión o sin atacar a otro que haya dejado un comentario aquí arriba abajo en el medio o donde se quiera no y y esas esta es la fama que siempre nos persigue no a la comunidad de de lino de genio lino sobre el libre no estas peleas entre nosotros que no existen por ejemplo en el mundo macos que no existen por ejemplo en el mundo windows que pelea va a haber entrado a windows eros oye que que hay gente ruso que me has pasado no me funciona canalla que si no y esto da un poco no quiero decir mala imagen a ver si me entendéis porque pero no sé afea un poquito la gente que viene de fuera la gente que no conoce este mundillo no es que ya estamos aquí ese tiempo sabemos que esto se lía no esto es un flame en todas reglas y sabemos y yo ya sabía yo cuando cuando publicaron muy lino es este artículo lo dejé en mis redes sociales no digo se viene el flame lo dejé también mi canal de de telegram arroba un samore jogi digo se viene el flying efectivamente pasaron las horas y saben y un flame un flame un flame war del copón de viva entonces ahora yo me pregunto bueno no hay demasiadas distros linux la gente que dice que no os convido distro watch tiene sentido distro watch hoy en día qué enfoque qué sentido tiene realmente vosotros creéis que mx linux es mejor que manjaro que min que ubuntu que debian que fedora no para nada tiene un grandísimo trabajo por detrás ojo cuidado pero ya me entendéis a dónde quiero llegar mx linux es una grandísima distro se basa en devian sin devian no existiría y dentro de que se basa en devian tienen su trabajo propio de aplicaciones propias configuraciones propias que te hacen totalmente el uso de esta distribución que te hacen una que te sirven un tipo de cosas para poder usarla de manera que no necesitan no requieras entender el sistema pero si nos fijamos las cinco primeras no son distros originales las cinco primeras no son distros originales no quiero decir que así me entendéis que no deban no soy quien por dios por favor pero no existirían si no existieran otras me entendéis mx linux no existe devian no existe mx crear una base de repositorios propia un sistema propio pom 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 no se hace en un día ni en una hora como zamora no endeavour es arch es arch con una cosita por aquí otra cosita por allí min si no existe ubuntu no existe min manjaro si no existe arf no existe manjaro pop os que todavía me resulta simpático pronunciarla pop os si no existe ubuntu no existe pop os fedora aquí ya lo que salía un molino fedoreanos rehat fedora sí fedora es distro rehat banco de prueba lo que queráis pero es distro madre ubuntu podríamos decir si no existiera debian pero ya entonces vosotros creáis de verdad que ubuntu no se merecería mínimamente estar en la primera o la segunda como estuvo tantos años debian la 7 debian debian no se merecería estar en la primera evidentemente todos sabemos no vengáis esto es un ranking de clics lo sé esto es un ranking de visitas de la gente que cliquea que va buscando quien 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 es esa gente yo no conozco a nadie que vaya buscando MX Linux vuelvo a repetir mi respeto a ese MX Linux o no conozco a nadie que vaya buscando en Dibor mi respeto nuevamente está en Dibor pero yo conozco gente que me pregunta por Debian por ejemplo ¿Debian se merecería estar la primera? sí si no fuera simplemente puede haber algo puede haber algo que esté cliqueando ahí un bot o lo que sea no sé no sé pero realmente yo esta página dejé de visitarla hace mucho tiempo que tiene su utilidad evidentemente tiene su utilidad aunque sea así estilo feo de los años 90 el look que tiene tiene su utilidad pues para nosotros viajos a mí no me pero bueno para la gente que quiera conocer nuevas cositas nuevos proyectos a lo mejor sí pero volvemos a lo mismo nuevos proyectos que sería un for the for the for the for the for the for the for bueno y aquí es lo que veo yo realmente grave ojo cuidado este es el motivo por el que he hecho este vídeo fijaos fijaros fíjense ustedes por favor atentamente atentamente primera voy a hacer una rápida una rápida lectura a la lista mx endeavour min manjaro pao fedora ubuntu deviant light garuda zoring open susda alimentar y kd neon antics alma linux specio linux kali arco linux al 19 ok hasta ahí vamos bien vamos bien sigo 20 para abajo papi 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 chulo papi linux sparky easi os no me suena free bsd linux x no me suena alpine como la marca de audio alpine solus peppermint por cierto solo parece que está en la ubi peppermint bluestar kubuntu nitros es laguare qt q4s es maro es no me preguntáis tiles nixon maheya parrots rocky lubuntu arts krab mbos sally santos kaos d1 al jentú 47 jentú 47 entiendo que es una distro con dificultad dificultiza dificultona pero jentú se merece estar en el 47 por dios jentú de las pioneras de las primeras no hay derecho no hay derecho subuntu nopis body dipping pure kodachi openband driva macul linus espiral 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 euro linus me parece la distro linus de eurovisión euro linus no me preguntéis que es no lo sé rehat no a que me simpatice pero bueno ahí está rehat rehat ya sabéis que aline rinchi bueno donde voy hay geco regata no me preguntéis y 63 aquí quería yo llegar arch linus 63 ojo 63 vosotros creéis de verdad que hace días hace poco no no suelo entrar mucho a aquí a 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 si no existiera arch cuántas no existirían empezando por manjaro arch y endeavor la segunda que es arch con cuatro cositas cuatro color inches de verdad arch en el 63 de verdad george en serio george reality george arch en el 63 y endeavor en el 2 que me estáis contando por favor que me estáis contando una que estaba mirando el tiempo que yo esto me ha dejado esto me ha dejado matado esto me ha dejado matado os lo digo de verdad esto me ha dejado matado y esta música la asquerosa que está sonando también esta canción vamos a poner otra que donde está aquí que tengo aquí la segunda pantalla el clementine de verdad de verdad de verdad arch linux en el 63 que he flipado cuando entré donde está arch donde está arch yo buscando arch en el 5 en el 6 en el 7 en el 10 en el 15 hasta ahí digo donde está arch por dios la han quitado la han quitado de esto lo que está pasando nos están engañando no nos engañen arch linux de verdad en el 63 y en devoro en el 6 en el número 2 yo por ahí no trago por ahí no entro lo siento me ha matado me ha matado totalmente me ha matado para mí esto le resta toda credibilidad si tenía una mínima de credibilidad distrobas la 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 y no es porque use arch no es porque use arch simplemente porque arch es de las primeras gentubar el aguare me entendáis el trío el tridense arch eso me ha matado yo ya para mí distrobas no no existe por favor por favor por favor qué tiempo estamos viviendo qué tiempo estamos viviendo por favor madre mía yo ya no a mí no me buscáis para nada yo ya me queda totalmente desilusionado bueno os digo no así no siento que no que no caso con estos tiempos que no estoy tampoco ojo en quizás sea yo porque ahora un poco también comentaba con alguien bueno los tiempos van cambiando la juventud la gente joven la generación Z pues quieren ya los sistemas aperitivos linux para que la gente lo use quiere o debe poner color inchi interfaces gráficas no no me molesta pero la gente como nosotros ya que tenemos una edad en esto a mí no yo prefiero esto prefiero mi terminal sudo pacman sudo apt lo que era sudo nf mis configuraciones etc por terminal por eso digo que quizás sea yo el inadaptado ¿no? yo y otros muchos que estos tiempos no no me siento identificado con estos tiempos linux ahora dice Ubuntu que va a retirar el soporte de flashpack a todos sus sabores canonical que nada lo van a mantener de repos sudo apta instalar flashpack y instalar el plugin flashpack de la tienda de software de Genome y ya está solucionado hasta la próxima que digan vamos a quitar flashpack de repositorios entonces era para pegarle juego canonical pero pero quizás vuelvo a repetir y quizás sea yo quizás sea yo que ya no me identifico con estos tiempos ojo y uso macos ojo y uso windows pero linux no lo quiero como macos y linux no lo quiero como windows esto es a lo mejor una consecuencia de que Ars esté en el 63 y Indiebor si esté en el número 2 de esa tanta fragmentación claro evidentemente la gente dice bueno si es que la gente se va donde se le faciliten las cosas evidentemente eso se entiende ahí no hay ningún problema pero no sé yo que Ars esté en el 63 y Indiebor en el número 2 no me ha gustado nada cosilla de que uno tiene ya achaques de la edad venga chadería no me extiendo más no sé qué opináis qué opináis qué opináis otra vez dime qué opináis qué opináis eso es un pecado eso es para meterle fuego a Indiebor para lanzarle un ataque de 2 bueno gente por aquí seguimos a ver si ya vamos nos vamos nuevamente incorporando poco a poco al mundillo este y nada soy de los que opinan que existe demasiada fragmentación no se hace fuerza y los únicos que intenta hacer fuerza son los que tienen dineros Rejad Canonical etc pero que si en vez de estar dispersos en miles de fort pequeñitos se unieran todos para apoyar a un puñado de 10 distros 4 3 escritorios pues ya está adelante y pasaríamos por encima de windows 11 y el 12 pero así es imposible totalmente imposible y Lino se quedará pues para la gente con barba y con gorro y que se ofende porque Arlinos esté en el 63 Andrés y Indivor estén en el puesto en numeradas ay madre mía ya veis problema del primer mundo pues venga chavaria muchas gracias hasta otra chavaria 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 chavaria